Música Suelta el listón de mi pelo Permanece el postido sobre mi cuerpo Acerca de mi Que veré con ti El perfume de tu piel Felizando manos en mi cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Acerca de mi Y dolor a mí En tus labios Acerca de una vez Que impaciente soy de ti Que tu sensualidad En tiempos de calle Suelta el listón de mi pelo Suelta el listón de mi pelo Acerca de mi Acerca de mi Acerca de mi El perfume de tu piel Felizando manos en mi cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuya Hazme tuya En la vez Que impaciente estoy en el fin De tu sensualidad Que te entregaré Gracias, Júter Gracias, Júter Con los número uno del mundo Tente esta palabra Y que vive México Gracias, Júter